Nos encontramos en la propiedad ubicada en un américo de escurso y nos elevamos en una casa de esquina. Este es el líder encumbrador. La cocina. Una sala multiuso, un baño. Puede servir como un dormitorio pequeño o sala multiuso. El segundo piso. Suelta con un baño. Y cuatro dormitorios. Primero dormitorio. No cuenta con clóset. Segundo dormitorio. También no cuenta con clóset. Esto solo pone espacio. Tercer dormitorio. Este cuenta con un clóset muro a muro. Y cuarto dormitorio. Diz not tell en unlazón. Y cuando te at오�ós hoizen. Esta a tu alrededor. Y ya v example. Si te ato en un, tú te ato en un barco. ¿Que si te ato en un barco. Sincer babo area. Dimos que no te esperamos. Cinta muy pursuitelante. Y ya está listo.